Te recuerdo Como el primer día Bebiendo vino en mi viejo sillón Pasando de hablar de arte y de poesía A ser salvajes en mi habitación Me confesaste sentirte vacía Te mostré el hueco de mi corazón Allí cobijo en tu mirada fría Y tu esperanza en mi desilusión Y todo fue tan natural que pareció una historia De esas películas románticas que tanto odias La noche se hizo eterna y la eternidad tampoco Que creímos que una vida no bastaría pa' estos locos Dos espíritus rotos queriendo unir sus partes Sabiendo que el dolor duele menos si lo compartes Tu Venus y yo Marte Completa transparencia En perfecta armonía creando una nueva frecuencia Y ahora que vuelve a salir el sol Yo francamente no estoy de acuerdo Porque no hay cura pa' este dolor Vivo atrapado en aquel recuerdo Pero la noche ya apareció Yo sigo aquí con mis sentimientos Si me alejaste te lo agradezco Aunque lo entienda soltar no puedo Poco interesaba el mundo Construimos un universo Tan extenso como mundo Tan tierno como perverso Tu pervive en tu lienzo Yo perdido en mi libreta Tu eras mis remedios Varo llora tu Alberto Espineta Queremos tener resuelta La vida y todas sus trampas Pero llegó el diluvio antes de comenzar el arca Y que mil rayos me partan Si no di todo en mis manos Porque no se marchitar el jardín que juntos sembramos Pero soy solo otro humano Falible como tu preciosa Aunque al verte desnuda Jura verás una diosa Que pesa ves la loza Que cargan los amantes Que deben despedirse para huir hacia adelante Que elegante tu llanto Lo recordaré siempre Te juro que el mío nace de nuevo cada septiembre Pero era lo mejor Soltarnos estando a tiempo Ojalá la vida nos junte en algún otro momento Y ahora que vuelve a salir el sol Yo francamente no estoy de acuerdo Porque no hay cura pa' este dolor Vivo atrapado en aquel recuerdo Pero la noche ya apareció Y hoy sigo aquí con mis sentimientos Si me alejaste te lo agradezco Aunque lo entiendas Soltar no puedo Pero todas las parejas a lo largo de la historia Han fracasado, ¿no? ¿Hay alguna fórmula que podría funcionar mejor? Ah, yo no sé Yo no tengo fórmula Sé que el amor cuando es verdadero Nace y muere continuamente Yo no tengo fórmula